Bienvenidos y bienvenidas a La Paz en Foco. Este es un programa del Centro de Pensamiento para el Seguimiento a las Conversaciones en La Habana y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Este programa quiere hacer pedagogía de paz frente a lo que está ocurriendo en las conversaciones para la terminación del conflicto armado interno. En el día de hoy vamos a escuchar opiniones muy calificadas de unos invitados muy especiales sobre un tema extremadamente importante y es el tema de los militares y el proceso de conversaciones y los militares y el posacuerdo. Hemos invitado al general Henry Medina Uribe. El general Henry Medina Uribe es una persona muy conocida, es un general retirado del ejército, fue secretario general del Ministerio de Defensa, director de la Escuela de Guerra y actualmente es columnista del colombiano. Y tenemos también como invitado al brigadier general Rafael Colón. Rafael Colón también es una persona muy reconocida, muy conocida por nosotros. Él es el actual director del programa presidencial para las minas antipersonal, es administrador de empresa de la Universidad de La Sabana, tiene un magíster en seguridad y defensa de la Escuela Superior de Guerra y es muy conocido por un libro que seguramente ustedes han leído o han escuchado y el libro se llama ¿Por qué negociar con el ELN? También es un columnista habitual del portal Las Dos Orillas. Y como analista invitado tenemos al profesor Francisco Leal Buitrago. El profesor Buitrago también es un sociólogo muy conocido en Colombia, es una persona que goza de todo el aprecio de la Universidad Nacional de Colombia, es profesor emérito de esta universidad, también es profesor emérito de la Universidad de los Andes, es el creador de ese conocidísimo instituto que se llama Instituto de Investigaciones Políticas y Relaciones Internacionales, IEPRI. Y sobre todo fue uno de los primeros académicos a escribir académica, científicamente, sobre la fuerza pública en Colombia. Sean ustedes bienvenidos a este espacio. Bueno, entonces para entrar en materia vamos a contarle a los televidentes cuál es el papel de la fuerza pública en una democracia. Y yo quisiera iniciar con el general brigadier Rafael Colón. Bueno, muchas gracias profesora. La fuerza pública tiene una responsabilidad constitucional, cual es salvaguardar los derechos de los ciudadanos, salvaguardar el territorio y su democracia. Y históricamente la fuerza pública ha contribuido de una manera importante al desarrollo de este país. Y hoy están a puertas de contribuir de una manera importante también a pasar ese escenario de conflicto que hemos sostenido durante los últimos 50 años y contribuir a construir lo que sería ese escenario de post-conflicto. De tal manera que hoy están las fuerzas armadas, las fuerzas militares y de policía a la vanguardia de ayudar a construir esos acuerdos de paz, a construir la paz territorial que necesitan los territorios rurales, a fortalecer y profundizar la democracia y a ponerse al servicio de la ciudadanía. Creo que es el papel más importante que en este momento están desarrollando los militares en Colombia. General Henry. Muchas gracias Claudia. Muy grato y honroso estar en este espacio con el profesor Leal, con el general Colón. Un saludo especial a toda la audiencia y me siento un privilegiado en esta ocasión. Yo creo que el papel de la fuerza pública en una democracia lo ha definido muy bien el señor general Colón. Haría la precisión entre fuerzas militares y policía. Las fuerzas militares con una función muy definida en el artículo 217 de la Constitución nuestra, como también la policía en el 218. La diferencia es que la policía es un organismo de naturaleza esencialmente preventiva, que ojalá en el futuro y en el post-conflicto adquiera toda esa capacidad y las fuerzas militares desarrollen aún más esa importante capacidad que tienen en lo que la Constitución defina, principalmente en la definición de la defensa de la soberanía del territorio y del orden constitucional. Y ese ha sido el esfuerzo principal del Instituto Militar en los últimos 50 años y ese es nuestro gran compromiso y a la vez nuestro gran mérito. De acuerdo. Profesor Francisco Leal, ¿qué opina usted de ese papel de la fuerza pública para la democracia? Bueno, primero que todo, mis agradecimientos por invitarme a esta, mi alma mater, aquí hice mi licenciatura y mi maestría y me siento muy complacido y muy honrado de estar en compañía de dos ilustres oficiales en retiro de las fuerzas militares. Yo quisiera agregar a eso que no contradigo absolutamente nada de lo que han firmado aquí los generales, solamente agregaría que quizás la policía por una tradición de conflicto armado interno desde décadas atrás, es una fuerza, si bien definida por la Constitución del 91 como una fuerza civil armada, tuvo su entronque militar desde los años 50 y 60 y tiene un corte también de cierto contexto militar, aunque no depende del Ministerio de Defensa, sino del Ministro de Defensa, sin embargo está cada vez más en el entorno de la fuerza pública conjuntamente. Entonces a mí me parece que sería saludable en una situación de post-conflicto armado interno que se liberara de ese vínculo histórico tradicional que ata a la Policía Nacional con las fuerzas militares y quedara como lo que es y lo define la Constitución como una fuerza civil armada que, como bien lo dijo el general Colón, tiene una misión preventiva, pero ante todo es una salvaguarda de la seguridad ciudadana. Muchas gracias profesor. Bueno, para abordar el tema de la fuerza pública, queremos contarle a nuestra audiencia cómo se conforma esta fuerza pública, cuál es su misión y cuál es su organización. La Fuerza Pública colombiana está integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, instituciones que ejercen el monopolio de la fuerza dentro de la legalidad. Las Fuerzas Armadas están conformadas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, organismos encargados de velar por la defensa del territorio, de la soberanía, de la independencia y el orden de la nación, según lo estipula la Constitución de 1991. Por su parte, la Policía Nacional, que es un cuerpo armado pero de naturaleza civil, se encarga de mantener el orden público interno, de garantizar las condiciones necesarias para el libre ejercicio del derecho y las libertades públicas y velar por una convivencia pacífica dentro del territorio nacional. En un conjunto, la Fuerza Pública posee tres características especiales. Uno, no es deliberante, es decir, no se puede sindicalizar, no se puede reunir fuera del orden de la autoridad legítima, sus miembros no pueden sufragar mientras estén activos en el servicio y en ningún caso pueden intervenir en actividades de partidos políticos. Dos, está obligada a la obediencia debida, es decir, los miembros de grados inferiores deben siempre obedecer las órdenes de su superior inmediato. Sin embargo, las órdenes que vayan en contra de los derechos humanos pueden ser alegadas por el subalterno. Tres, goza del fuero militar, es decir, esta no responde ante la justicia penal ordinaria, sino que la hace ante los tribunales militares. El fuero militar es utilizado sólo cuando los hechos que se juzgan están relacionados con acciones llevadas a cabo durante el servicio. Bueno, mi segunda pregunta para ustedes estará en este sentido. Las fuerzas, la Fuerza Pública no es deliberante, ¿verdad? Eso es un principio. No obstante, muy a menudo escuchamos que organizaciones de militares en retiro se pronuncian frente a lo que está pasando en La Habana y generalmente las personas comunes y corrientes creen que la voz de esas organizaciones, de esos militares en retiro, es la voz del ejército. ¿Cómo debemos entender estas opiniones que generan opinión pública en este tipo de organizaciones que hacen parte del debate hoy en día? Bueno, los militares tienen justas preocupaciones sobre las definiciones que se pueden dar en La Habana. han llevado el peso de la guerra, del conflicto durante mucho tiempo en este país y por eso se hacen preguntas de qué va a ocurrir una vez se lleguen a acuerdos exitosos en la mesa de negociaciones. Y es allí quizás donde hay ese cuestionamiento interno, esa reflexión profunda que hacen los militares para saber cuál es el futuro del país en los territorios donde ha habido conflicto, qué va a suceder con las organizaciones armadas que deponen sus armas, cómo va a responder el Estado frente a las necesidades, a las angustias y a las demandas de los territorios y cómo se emplean sus capacidades actuales para que estas capacidades estén en función de la transformación de los territorios. Y es allí quizás donde está el debate interno en la fuerza pública. Además, ellos se preguntarán internamente qué va a ocurrir con las capacidades actuales, cómo puedo servirle al país, de qué manera los medios que están en este momento dispuestos para enfrentar un conflicto armado, asimétrico, difícil, se pueden poner en función del desarrollo de los territorios, cómo se van a desarrollar los ríos, cómo se van a construir carreteras terciarias que le permitan acceso a las comunidades para tener sus mercados, cómo vamos a mejorar la salud, la educación, de qué manera los gobiernos, las instituciones pueden responder en el entendido que en estos años de conflicto quienes más liderazgo han ejercido en los territorios son los propios militares. Es quizás de esa la manera como se expresan sus angustias, sus temores y sus justas reclamos y sus justas reflexiones. A través de estas organizaciones de militares en retiro. Por supuesto, hay organizaciones que reúnen a los militares y desde allí se hacen esos debates y esas reflexiones que debe entender la opinión pública que obedecen precisamente a las preguntas que internamente se hacen los militares que ya han salido del servicio activo. General Henry Medina. A mí me parece que la situación que se está dando es apropiada. La fuerza pública, por definición, es una organización disciplinada, jerarquizada, organizada, estructurada. Y cuando está uno en servicio activo, pues tiene ciertas limitantes. Por ejemplo, no tiene el derecho al voto, no tiene el derecho a expresar su opinión libremente ante los medios porque tiene sus propios canales, sus propias líneas de mando para expresar su pensamiento y hacia adentro siempre existe el debate, existe la polémica, existe el pensamiento plural, constructivo. Pero hacia afuera existen ciertas limitantes. Cuando el oficial pasa al retiro, como es nuestro caso, uno adquiere la plena libertad de opinar. Y estas organizaciones de retiro hacen muy buen trabajo manteniendo el compromiso y nuestro juramento de trabajo por la salud de la nación. Nuestro compromiso es con el Estado, con la patria, no con un gobierno o una organización en particular. Entonces, es casi que obligante que uno en la calidad de oficial retirado esté analizando la cotidianidad, esté analizando qué está pasando en el país. Y obviamente, en temas como es las negociaciones y la visión de los posacuerdos, pues hay un compromiso natural en nosotros. Entonces, hay una diferencia entre la opinión de quien está en actividad, que está totalmente reglamentada y regulada, y ya la opinión es en retiro. Lo importante es que la opinión de las organizaciones en retiro conserve esa línea medular y ese foco de compromiso con la nación y con la salud de la patria y que su opinión esté, primero, bien informada, importantísima, no sea informante, simplemente pensando con el deseo. Y segundo, el compromiso con la verdad y con la sociedad colombiana. Si se respetan esas circunstancias, más otras que puedan existir, yo creo que es deseable, necesario, importante que las organizaciones de oficiales militares se manifiesten y expresen su pensamiento, porque el pensamiento militar es un compendio de una organización que está muy estructurada, muy fuerte y muy comprometida con la sociedad y con los intereses nacionales. No lo guían intereses mezquinos, particulares o sectoriales, sino los intereses de la nación. Ese es el gran valor y el gran mérito y yo creo que la sociedad debe buscar, exigir la opinión de las militares, oírla, analizarla y cuestionarla de una forma constructiva. Profesor, ¿usted cómo ve esa participación en el debate público-político de las organizaciones militares en retiro? Mire, yo no puedo contradecir nada de lo que han dicho los dos generales porque coincido perfectamente, pero sí pude agregar algo. Y ese algo es lo que creo yo, imagino, que origina la pregunta de aquí de este acto. Y es la polarización que difícilmente, bueno, difícilmente no, porque en la época clásica la violencia a mediados del siglo pasado se dio, pero la polarización que fue inducida, generada, durante el gobierno pasado. Los ocho años del gobierno pasado indujeron una polarización en pro y en contra de ciertos elementos. Y eso se proyectó en el actual gobierno en las negociaciones con las FARC. La polarización anterior era guerrilla, por un lado, que ni siquiera reconocieron el conflicto armado interno y por el otro la sociedad que era la víctima únicamente. Y en este gobierno ya encontraron un elemento más concreto que fue el proceso hoy, que es el proceso de paz. Y entonces, con esa polarización en la que se matricularon, yo diría la mayoría de los militares, tanto en retiro como en activos, con el lado del gobierno pasado y que coinciden con las críticas bastante fuertes que hay de parte del expresidente y neocaudillo, como se debía llamar según su actitud política, frente a los procesos de paz. Y encontró el caballito de batalla para hacerle oposición al gobierno. Entonces, el eco se da, sobre todo, en organizaciones de militares en retiro, que hay dos sustanciales. Es el cuerpo de generales y almirantes y el otro es ACORE, la asociación de oficiales de las fuerzas militares en retiro. Entonces, obviamente que los que están en servicio activo no pueden manifestar por las razones que ha señalado sobre todo el general Henry Medina, pero sí se han visto casos muy claros y es la filtración de información de inteligencia. ¿A quién le llega primero? ¿Al gobierno o no le llega primero? Le llega generalmente al señor neocaudillo, que es el que la divulga. Y entonces, ¿de dónde sale eso? Pues de los que manejan las instituciones de inteligencia dentro de las fuerzas militares. Entonces, eso me parece que es lo que hay que presentar ante la sociedad como un obstáculo importantísimo, que hay que convencer a la fuerza pública en términos de servicio público efectivo, en términos de retiro, de que eso no conviene al país. Al país no le conviene seguir en esta guerra fratricida y que ha conducido a consecuencias que todo el público conoce. Entonces, vamos a seguir conversando sobre todos estos temas, pero por ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Ahora queremos adentrarnos en otros puntos que tienen que ver básicamente con la agenda. En los últimos días hemos escuchado el concepto de desescalamiento. Es un concepto que circula. General Medina, ¿usted cómo entiende el desescalamiento? Yo lo veo desde los números. ¿Qué significa eso? Yo lo veo desde un proceso en el cual tenemos menos víctimas, tenemos menos costos de la guerra, costos sociales, costos económicos. Yo no lo veo como un fin, lo veo como una parte de un proceso. Lo veo saludable, lo aplaudo desde todo punto de vista y creo que ese ha sido uno de los beneficios que hemos logrado en los últimos años. Si uno mira estadísticas, claramente ve que mientras ha existido el compromiso de la FARC de disminuir sus acciones violentas, eso se ha reflejado en números, eso se ha reflejado en economía de vidas, eso se ha reflejado en bienestar. Para la gente menos sufrimiento y de manera que yo lo veo como un paso necesario. Ojalá, obviamente, terminemos que eso no es de desescalamiento de la acción bélica, fratricida, llegue a cero. Y entonces ya podemos estar hablando de realmente un comienzo de construcción de paz y una etapa de posacuerdos. General Rafael Colón, usted hace parte de la comisión técnica, ¿no? ¿Cuál es su papel en esa comisión? ¿Puede usted explicarle a nuestras audiencias primero, qué es esa comisión técnica y segundo, usted, qué papel desempeña en ella? Bueno, precisamente esa subcomisión técnica se encarga de implementar lo que se acordó en La Habana frente a la descontaminación y limpieza de territorios que están asignados por minas antipersonas. Y allí se acuerda con el gobierno y la FARC que hay unos proyectos pilotos en los cuales se debe de conjugar el espíritu del acuerdo, construir confianza y constituirse en el primer peldaño de desescalamiento de los hechos armados por parte de la FARC. Y esos proyectos pilotos que se han comenzado a construir, a implementar en territorios como Briseño, Antioquia, en la vereda del Orejón, pues implica que allí diversos actores en equipos multitarea van a descontaminar el territorio de minas antipersonas. Allí, en ese equipo multitarea, hay hombres de la fuerza pública encargados de hacer el desminado del territorio de esa zona del Orejón. Hay delegados de la FARC, facilitadores que suministran la información que tienen para orientar el ejercicio de hacer de hacer el desminado y existe una comunidad con la cual se debe interactuar. Es decir, allí están todos los actores que de alguna manera reflejan la crudeza que ha habido en todo el conflicto. Allí están todos los problemas asociados al conflicto. En ese territorio es una zona geográficamente difícil, de muy difícil acceso. No ha habido presencia institucional. Las FARC zonas que han estado allí casi que colocando un status quo a la comunidad y diciéndoles lo que se debía hacer. Hoy existe la oportunidad de que se construya, se teja todos los mecanismos de orden social para que más allá de retirar las minas se instaure las instituciones, se profundice la democracia y se implementen los acuerdos de La Habana en términos de la reforma rural integral, la participación ciudadana y la sustitución de cultivos ilícitos. Porque ese territorio está rodeado por la presencia de cultivos de hoja de coca. Entonces, esta subcomisión lo que hace es abrir el camino para que el gobierno adquiera capacidades para que en el momento en que se llegue a unos acuerdos definitivos con la FARC, no solamente estemos en una vereda, sino que entremos a los 190 municipios en los cuales ha habido presencia de la FARC, entremos a los 650 municipios de los 1.123 que tiene nuestro país en los cuales tenemos información de presencia de minas antipersonas y podamos atender las comunidades con más riesgo de entrar en campos minados y podamos llevar institucionalidad y podamos profundizar democracia. Es decir, esta subcomisión lo que está haciendo es hacer un laboratorio de construcción de paz, un laboratorio de construcción de confianza para que todas las medidas del gobierno lleguen a esos territorios y que también sea el primer paso de ese escalamiento real, que sea que la comunidad apreside y tenga confianza en que lo que se está acordando en La Habana se cumple. Bien, usted, usted ha jugado un papel muy importante en esta tarea. Quiero que muy cortico me diga qué es lo que usted ha aprendido de este ejercicio de pilotaje. Yo pienso que lo que más he aprendido es que es real que en un conflicto se pueden ir desmontando prejuicios y temores porque esos prejuicios y temores nacen de las heridas que ha dejado el conflicto y allí al ver a nuestros soldados del ejército dialogar con integrantes de la FARC con la comunidad pues se observa que sí es posible hacer la paz en Colombia. Es posible avanzar en términos de construir confianza y esa confianza es necesaria para seguir dando pasos seguros en aras de los acuerdos definitivos con la FARC. General Medina, ¿por qué es importante que miembros activos de la fuerza pública participen en este proceso de negociación? Yo quisiera iniciar mi respuesta por la pregunta que tú previamente hacías al señor general le decías ¿qué he aprendido? Yo creo que es muy importante que el militar activo representante de las fuerzas militares en actividad esté en el proceso de negociación por muchos motivos porque es un proceso de aprendizaje. la historia nos dice que en definitiva en fuerzas en confrontación la paz se hace entre guerreros se hace en quienes tienen el fusil en la mano no se puede hacer una paz creíble provechosa y duradera de espaldas a quienes tienen la fuerza de las armas más en un estadio como se está viviendo en Colombia en que la FARC y la EN vienen de una formación y un adoctrinamiento en que el poder nace del fusil y en otra parte el Estado tiene las fuerzas legítimas en sus fuerzas militares para la defensa como lo dijimos previamente del orden constitucional y si la subversión busca subvertir el orden ya de una defensa los militares tienen que estar desde un plano técnico no desde el plano político sino dentro un segundo nivel subordinado en el tema de la técnica el tema de la posición de las armas la posición del soldado frente a las perspectivas de los dividendos de la paz los costos de la paz lo que eso implica y los grandes beneficios de la construcción de un país humana en procura de lo que es una vida más digna una calidad de vida mayor para todos los colombianos es algo que nos obliga es algo que nos motiva es algo que debe estar ahí cotidianamente en nuestro pensamiento por lo tanto el militar debe estar ahí representado bien gracias profesor francisco leal cree usted que los diálogos de la habana han tenido un impacto en las operaciones de la fuerza pública bueno naturalmente yo sí creo que han tenido un impacto y hay que recordar que el comandante general de las fuerzas públicas es el presidente de la república y en ese sentido es quien induce o frena las operaciones militares contra la guerrilla y eso tiene que ver indudablemente con con el desescalamiento del conflicto armado interno no cabe duda para mí que es fundamental en un país atravesado por la violencia política casi durante toda su historia republicana que se necesita ambientar un problema que es de muchas décadas para que podamos lograr vernos los colombianos entre nosotros como compatriotas y no como enemigos entre entre sí entonces ese manejo de desescalamiento como en las minas en Colombia es uno de los países que tiene más minas en el mundo y eso es dramático porque las víctimas mayores son las es la población civil entonces es una tarea de desescalamiento fundamental sin duda alguna pero también hay que reconocer que el cese unilateral decretado los ceses unilaterales decretados por las FARC pues son son importantes y obviamente que se rompió el primero por el error que se cometió en el Cauca pero fue un error mal respondido y mal causado mal causado en el sentido de que la rutina de los patrullajes permitieron que una patrulla grande comandada por suboficiales diera papaya como se dice popularmente para que las FARC pudieran atacarlo que no han debido pero dieron papaya y la responsabilidad mayor no está en los suboficiales que comandaban la patrulla sino en los comandantes oficiales de esas patrullas y la respuesta del gobierno fue todavía más errática en el sentido de que inició frente a la crítica que podía venir de la oposición al proceso de paz inició los bombardeos y ahí agravó el problema por fortuna eso se arregló de una manera relativamente buena frente a la incertidumbre que teníamos casi todos los colombianos de ese problema tan grave General Henry Medina cuando escuchamos al General Rafael Colón hablar del desminado ¿qué es lo que usted piensa de ese desminado? Yo pienso que esa es una tarea indispensable consustancial a la actitud del país de lograr una situación de convivencia pacífica entre los colombianos plantar una mina sembrar una mina es algo muy sencillo pero levantar esa mina es algo muy complicado obviamente que me estoy metiendo en los terrenos que domina Rafael pero como bien lo decía profesor Leal Colombia está entre los tres países con Afganistán y todo el liderazgo en perverso del número de minas sembradas y con un maximizando el esfuerzo y con unos costos tremendamente altos mínimo duraremos entre 10 y 15 años en lograr tener un país sin minas de manera que la labor que está coordinando el señor General muy importante y muy bueno que lo estén haciendo desde ya y eso es un caso único en la historia de los conflictos ¿verdad? es un caso único en la historia del conflicto meritorio y que merece todo el apoyo el respaldo y darle ánimo a esos soldados de minados que claro personalmente me gustaría más que estuviesen ahí también personas de la FARC comprometidas que las hay pero no sé como ya en el campo de minas como en la parte operativa pero ellos deberían tener una responsabilidad primaria en el desminado porque son sustancialmente responsables de la acción perversa de minar los territorios ¿qué ha hecho la FARC en ese desminado? en el desminado piloto porque es un piloto el acuerdo asigna la tarea de hacer la limpieza y descontaminación al bateón de desminado humanitario que tiene las capacidades el equipo el entrenamiento y los estándares ajustados para hacer este tipo de operaciones porque eso tiene unos estándares así es cualquier operación con relación al desminado tiene estándares el uso de los caninos el uso de los detectores de minas la remoción de tierras la acción con la comunidad todo tiene estándares muy particulares la evacuación médica y esos estándares obedecen a un lenguaje internacional que se acoge en toda la acción contra minas de todos los países que han estado en conflicto pero Colombia tiene sus propios estándares la fuerza pública tiene sus propios estándares y en el caso del proyecto piloto es la fuerza pública a través del bateón de desminado de la brigada de ingenieros de las fuerzas militares quien tiene esta responsabilidad ¿qué ha hecho la FARC? en principio se hace un estudio no técnico que implica que el equipo de la ayuda popular noruega quien es el que está coordinando in situ el proyecto piloto se desplace hacia el territorio y haga un diagnóstico con la comunidad que es la que ha vivido en carne propia el problema de las minas pero en este lugar en el orejón han habido víctimas militares y han habido víctimas civiles al recoger esa información se hace una demarcación general del área peligrosa donde se presentan las minas y las FARC ayudaron a revisar esas áreas peligrosas y con la información que tenían por ser actores del mismo territorio que se va a hacer el proyecto piloto ayudaron a señalizar hoy día las FARC están orientando e informando de qué manera instalaron las minas cuáles son sus componentes activos y de alguna manera están suministrando esa información que ha permitido la señalización más precisa de las áreas donde están las minas muchas gracias bueno entonces antes de continuar con este diálogo quisiéramos profundizar para nuestras audiencias en la importancia de la tarea militar en el control rural en las zonas de frontera y en el orden público y para ello le hemos preparado esta nota parte de la tarea que se asigna a la fuerza pública colombiana se refiere al control rural la defensa de las zonas de frontera y la preservación del orden público para facilitar la actividad económica de algunas empresas y que se ve interrumpido por las acciones militares de actores armados fuera de la ley el estado colombiano implementó la figura de convenios de colaboración cooperación y o coordinación para la defensa y seguridad del ministerio de defensa nacional y sus unidades ejecutoras los cuales se ejecutan a partir de aportes económicos voluntarios que realizan las empresas a las fuerzas armadas para financiar proyectos de construcción de infraestructura pública varias de estas zonas de difícil acceso y de riqueza natural y minera así como las zonas de frontera y corredores viales son estratégicos para la actividad económica por lo que es misión de la fuerza pública defenderlas pues es a través de ellas que ingresan o salen del país mercancías que sustentan las acciones ilegales dentro del territorio nacional a la vez que garantiza las buenas relaciones con territorios limítrofes en un ejercicio de soberanía nacional en un escenario de posconflicto la garantía del orden público requeriría de una modificación de la arquitectura institucional y del sector de defensa y seguridad que no se enfocaría en la confrontación bélica de grupos alzados en armas sino en la garantía de la convivencia entre los ciudadanos de la seguridad en el campo colombiano y de relaciones cordiales con países vecinos entonces estamos de vuelta a la paz en foco esperamos que nuestras audiencias estén apreciando la cantidad de información que nos están brindando los generales aquí presentes que estén disfrutando los análisis que está realizando el profesor Francisco Leal este será nuestra tercera nuestro tercer bloque en este tercer bloque quisiera que habláramos un poco en un escenario de firma del acuerdo final esta firma de este acuerdo supone cambios en el país cambios a nivel político a nivel institucional y sin duda alguna va a tener impactos en la fuerza pública ¿cuál es el escenario que se avizora frente al papel que va a jugar la fuerza pública en el preciso momento en que firmemos los acuerdos? General Henry Medina yo sueño con esa situación todos soñamos general el método es lo complejo ok yo creo que para la fuerza pública y estoy casi seguro que ya se está planificando esos escenarios esas situaciones y lo que ha sucedido en otros conflictos es que hay un escalamiento de la violencia hay un escalamiento de la violencia especialmente urbana entonces la fuerza pública necesita no es que entre al sueño del soldado ni al descanso del guerrero en esa situación los compromisos van a ser aún más exigentes y más amplios porque hay que mantener el esfuerzo de la defensa de las fronteras valga la acotación es preocupante lo que está pasando con Venezuela preocupante lo que pasó unos años con Nicaragua preocupante amenazas del entorno entonces de manera que las fuerzas militares ni hoy ni mañana podrán dormir tranquilas o olvidarse de una misión muy importante que tienen para en función del Estado entonces en ese primer momento es fortalecer las fuerzas militares estar atenta para lo que pase en la transformación de todas esas organizaciones hoy delincuenciales que regresan a la vida civil al reyentado pero que lo vimos con el proceso del paramilitarismo y el crecimiento de las Bacrín y los urabeños y todo ese asunto entonces son fenómenos que muy probablemente se dé y que la historia nos enseña que normalmente se dan no se puede pensar porque no ha sucedido un caso en el mundo en que el ciento por ciento de las fuerzas subversivas que entran en un proceso de paz se aceptan las decisiones se considera un éxito cuando el setenta por ciento de esas fuerzas desplegan a las decisiones del liderazgo en la subversión pero hay un treinta por ciento que sigue delinquiendo no se ha dado ningún escenario en que el ciento por ciento de las armas se entreguen que dan unos residuos que van en el mercado negro y demás entonces el primer escenario el más o el próximo es más complejo más difícil luego habrá que estudiar los nuevos roles y entonces es una gran oportunidad para la institución militar de incrementar su capacidad de construcción de nación ya en un ambiente de distensión y en un ambiente de mayor comprensión de las realidades nacionales y de construcción de nación entonces aparecen nuevos escenarios y de largo plazo viene todo un proceso de modernización donde tenemos que como decimos militarmente cogerle el compás a la historia y tenemos que saber hacia dónde es que va el mundo a dónde cuáles son donde ya los conflictos no serán con fusil sino serán de unas tecnologías diferentes de unos estadios de confrontación diferentes donde las fronteras se van desdibujando y adquiere mayor presencia el concepto de la aldea global entonces esos son los grandes retos de la institución militar afrontar con decisión y con éxito el hoy con una sed de victoria pero prepararse para los retos del mañana nuestra tarea por el hecho de que haya unas negociaciones o que se logre la paz eso no quiere decir que los militares nos vayamos a quedar sin oficio todo lo contrario el oficio cada vez será más exigente y más contributivo positivamente al desarrollo de nación si y hay otras otros retos por ejemplo no sé si tú quisieras permitirme un pequeño espacio para hacer referencia a algo previo ok porque es que profesor leal todas las personas en este país y en el extranjero que lo conocemos lo admiramos es mi profesor amigo ejemplo persona que yo respeto y admiro mucho dijo una frase que no comparto sobre lo que sucedió en el cauca sobre la reacción militar a la muerte de estos soldados a mí me parece que era indispensable y muy pocas cosas difieron del profesor leal como en esta específicamente creo que era indispensable que la fuerza pública reaccionara como reaccionó como los bombardeos con los bombardeos y la cual fue el final que nuevamente las FARC decretaron un cese unilateral de fuego entonces yo simplemente quería a ese nivel respetando la opinión del profesor leal dar mi acotación como soldado de que me pareció una muy buena actitud que en su momento aplaudí bueno ahí están las discusiones nacionales las discusiones nacionales pasan por estos puntos de vista divergentes frente a las respuestas de la fuerza pública en un contexto de conflicto armado interno por fortuna y reacciones de reacciones por fortuna si yo creo que si general Rafael Colón se escucha mucho de esta idea de la conformación de una policía rural con participación de desmovilizados ¿cuál es su opinión frente a esa propuesta? bueno el presidente ha dado órdenes al gobierno para que se alisten para el día de es decir el día en que se lleguen los acuerdos ojalá en la medida en que vaya madurando las negociaciones en La Habana se den muy pronto y es lo que esperan los colombianos pero el presidente nos ha dicho para el día D tienen que entrar en una fase de alistamiento y es en lo que está en este momento el gobierno toda su institucionalidad está pensando que se tiene que alistar para el día D más uno es decir que va a ocurrir mañana si hoy firmamos los acuerdos con la FARC y el presidente nos ha dicho el día de mañana luego de que hoy acordemos con la FARC la terminación del conflicto armado tienen que ocurrir cosas distintas en los territorios no puede estar pasando lo mismo que ayer estábamos haciendo enseguida tiene que volcarse toda la institucionalidad con los planes y esos planes son los que se están construyendo para poder hacer la implementación y allí es donde está el mayor reto que tiene la institucionalidad resolver el cómo implementar lo que se acuerde en La Habana y el gobierno tiene la obligación de demostrar que es capaz de hacer esa implementación por supuesto que la policía tendrá que hacer transformaciones la seguridad ciudadana tendrá otra visión la policía tendrá que hacer unas transformaciones para darle las garantías a la ciudadanía que está en los territorios rurales donde ha sido intenso el conflicto de que hagan uso de sus derechos constitucionales y que tengan libertad en hacer uso de sus territorios entonces aquí frente a esta dinámica hay que hacer cuantificaciones de cuánto cuesta hacer la implementación cuantificaciones en los nuevos roles que tiene la fuerza pública y nosotros tenemos que desde la perspectiva de la dirección que tengo en Minas Antipersonas pues la capacidad nacional está dada en términos de lo que hacen los ingenieros militares para hacer el desminado hoy en día tenemos apenas 550 hombres comprometidos en operaciones de desminado y apenas están presentes en 15 municipios tenemos que llegar a 650 municipios a todo el territorio nacional los alcaldes todos los días nos preguntan ustedes por qué no vienen a ser hoy desminado y la mayor excusa que tenemos las instituciones es que no vamos a hacer desarrollo porque allá hay conflicto y cuando se llega a territorio donde está la FARC la FARC nos dicen no estamos aquí porque ustedes nunca llegaron entonces hay que resolver esas dicotomías y una que se va a presentar seguramente cuando se lleguen a los acuerdos es que la comunidad rural va a tener sensaciones frente a sus libertades ciudadanas y seguramente podríamos estarnos viendo abocados al incremento de número de víctimas por minas antipersonas porque la guerra pasa y la mina queda entonces vamos a tener que crear con la fuerza pública nuevos brigadas de desminado humanitario nuevos contingentes de desminado humanitario y permitir también que vengan organizaciones civiles de desminado humanitario porque la cooperación internacional está muy a favor de llegar con recursos y la cooperación internacional apoya algunas organizaciones civiles entonces hay que regular la entrada de esas organizaciones civiles y establecer estrategias mixtas para definir a dónde va la fuerza pública si va a los consejos comunitarios del Cauca o van allí las organizaciones civiles de desminado humanitario a dónde van las fuerzas militares a ser desminado y en ese contexto definiendo cuál es la realidad del problema de minas en Colombia pues tenemos que crecer en capacidades y allí es donde estamos resolviendo esos planes para poder actuar para resolver el cómo implementar lo que se acuerda en La Habana General Medina usted me interrumpía hace ratito porque yo le quería decir que se escuchan voces como que la fuerza pública pudiera también dedicarse a estos temas que tienen que ver con las amenazas medioambientales por ejemplo son los roles del futuro en efecto ya existe dentro del arma de ingenieros del ejército una brigada en el tema de atención de desastres y el dominio de los cuatro elementos de tierra aire no fuego y agua es una de las amenazas del futuro algunos autores se atreven a predecir que las guerras del futuro van a ser por el agua Colombia uno de los países más ricos en biodiversidad y demás viene perdiendo zonas gradualmente en forma acelerada y muy importante dentro de esa biodiversidad en las fuentes de agua en las calidades de agua ese es un reto en el cual las fuerzas militares deben trabajar quizá incursionar deben incursionar y hoy en día ya hay unidades y hay personas muy idóneas muy capacitadas pero hay que crear esa conciencia que se puede irradiar hacia una conciencia nacional ese es un bonito tema eso es un bonito tema profesor Leal usted como ve los impactos que va a tener la firma de los acuerdos en la fuerza pública va a tener impactos de reorganización financieros el problema de buscar la paz comienza apenas con la firma de los acuerdos y el día que comience el día de como le llaman en presidencia el día que comience el posconflicto armado interno incluido el ELN para que no sea cojo y los cojos se caen muy fácilmente así le pongan muletas entonces ese día hay que empezar en muchos frentes en el frente de la fuerza pública hay que decantar las funciones de las fuerzas militares por un lado ejército armada fuerza aérea y de la policía nacional por el otro porque están entremezclados aunque han tratado de separarlos pero están entremezclados me parece que eso es fundamental los efectos nocivos del conflicto armado interno durante décadas en este país se han visto sobre todo agravados en unas situaciones que voy a concretar en las últimas dos o máximo dos décadas y media la fuerza pública está alrededor de 450 mil hombres es la segunda en América Latina de esos más o menos son 280 mil de las fuerzas militares y 170 mil de la policía nacional el único país que supera ese pie de fuerza es Brasil y hay que entenderlo por qué razón en términos de recursos hay una institución que se llama Instituto Internacional de Estudios para la Paz CIPRI de Noruega muy importante que presentó un informe en el 2013 que muestra que el país de América Latina que tiene más gastos en términos de seguridad de toda América Latina es Colombia seguido por Chile por Ecuador por Venezuela y eso hay que pensarlo y hacer un plan de desescalamiento entre comillas de esos recursos lo mismo que de reorganización de la fuerza pública la policía no da abasto aún con sus 170 mil efectivos para controlar la seguridad ciudadana y no da abasto porque este es el país el segundo país con mayor desigualdad con mayor marginalidad social de América Latina y eso las consecuencias es la imponería por un lado y el rebusque por el otro lado entonces eso agrava la situación de la seguridad ciudadana y en el caso de las fuerzas militares pues hay muchas funciones hacia el futuro estamos en una situación de globalización muy grande que todo el mundo lo está percibiendo y lo que se va a ver son nuevas funciones dentro de las nuevas situaciones que hay que estudiarla ya en forma un poco más tranquila sin tener la amenaza del conflicto armado interno bueno entonces llegamos al fin de esta emisión hoy transmitimos desde la biblioteca de la facultad de economía de nuestra universidad entonces pues los dejo y los invito para que nos sigan acompañando en la próxima emisión hasta pronto en la próxima Gracias.